Hola amigos de Youtube hoy os traigo información sobre Roman Reigns. Aprovechando este tiempo de inactividad por lesión, Roman Reigns está empezando a tomar clases de interpretación de la mano de Howard Fine, quien ha sido reconocido como el mejor profesor de interpretación de Los Ángeles por la revista Backstage. Fine escribió el siguiente mensaje en su cuanta de Twitter. Entrenando a la superestrella de la WWE Roman Reigns. El Wrestling Observer Newsletter informó el pasado mes de julio de que Fine estuvo trabajando con el talento de NXT en el Performance Center de Orlando, por lo que no es de extrañar que Roman haya acudido a él. Durante sus más de 30 años de carrera, Howard Fine ha entrenado personalmente a personalidades de la talla de Gwyne de Roth-Honson, Stone Cold Steve Austin, Mohamed Hassan, Stacky Kegler, Diamond Dias Page, Lindosay Loan, Brad Pitt, Justin Timberlake, Salma Ayek, Tara Ray, Amanda Birnes, Vanessa Woodhens, Diana Ross, Mike Tyson o Julia Roberts, entre otros muchos. Veremos como van las clases y si realmente Roman Reigns muestra una mejoría cuando regrese el próximo mes de diciembre. Un saludo hasta el próximo video adiós.